Quiere seguir cantando, Aleluya, que lindo, Aleluya Aleluya, Aleluya, Gloria a Jesús Aleluya, Gloria a Jesús Amén, gracias a los músicos, con toda gran gracia a los músicos, el color, que amén Se pueden sentar mis hermanos, todos los padres que tienen niños de la guardería Por favor, el próximo domingo a las 3 y 30, por favor, las 3 y 30 era ¿Dónde están? 3 y 30, ok Después de servicio entonces, habrá una reunión con los maestros El próximo domingo a las 3 y 30, bendito sea el nombre del Señor Todos los que utilizan la guardería, por favor, Gloria a Jesús ¿Cuánto alaban al Señor en esta tarde? Sigue orando por nuestra niñez, Amén, que el Señor les sigue bendiciendo Yo creo que mis hermanos, que el ministerio de ICC Hispano Vamos a llegar a otro nivel para la gloria del Señor ¿Cuánto dicen Amén? Estamos hablando de una serie de, que se llaman niveles Que queremos llegar a otro lugar Individualmente, cada uno de nosotros debemos desear a llegar a un nivel más alto en el Señor Y este camino, mis hermanos, se trata de un camino de amor De amor Como cantó vuestro hermano Eugenio Se trata del primer mandamiento que debemos que amar a Dios con todo vuestro corazón Con toda vuestra fuerza y alma Y también a nuestro prójimo como nosotros mismos Como dije, gracias al Señor que Mimi nuevamente está con nosotros Pero también demos gracia que nuestro pastor Ángel Luis Román Que está de nuevo con nosotros, estaba un poco enfermo Pero está aquí con nosotros, gloria a ser nombre del Señor Seguimos orando por el hombre de Dios Y vamos a llegar a otro nivel Ya hablamos de la oración Que hay que sacrificarnos para orar Y hacer de la oración una disciplina para que nosotros podamos crecer También hablamos de la palabra de Dios Que tenemos, no hay tal cosa De crecer y llegar a un lugar de madurez Que agrada al Señor sin la palabra del Señor Imposible Hay que estudiar, hay que leer, hay que amar la palabra del Señor Para crecer en el Señor Y la tercera semana, la semana pasada Hablamos del poder de Dios De la presencia de Dios Las dos palabras en griego son Duna más que significa un poder dinamita De ahí viene la palabra De que nosotros necesitamos esa presencia Que viene con nosotros Buscar al Señor en una forma íntima delante del Señor Una relación con el Señor Y segundo la otra palabra es exceso Que significa poder delegado Ahora uno no puede andar en ese poder Que Dios nos ha dado desde una más Sin andar también bajo el poder delegado De parte de Dios Porque entonces estamos mal Es fácil mis hermanos Criticar El líder que está No importa el departamento que sea Hay algunos que critican Por ejemplo de la niñez El director de la niñez Van a criticar el que dirige de los jóvenes De los niños, de los caballeros Las damas, del altar Los que van a salir haciendo evangelismo Siempre habrá gente que van a criticar Sin ello primeramente andar En los zapatos de esa persona Y es fácil Hacerlo de afuera Yo sé que hay muchos que critican El pobrecito, pequeñito aquí El pastor Pero gloria a Dios Y no saben muchas veces Lo que nosotros pasamos Y no ven Todo lo que nosotros vemos Bendito sea el nombre del Señor Pero hay que Y yo no lo digo De forma crítica Porque muchas veces Se hace con corazón Sin malicia Hay gente que tiene ese deseo Quieren bendecir al pueblo Entonces ellos mismos Dicen en su corazón Pero para todos Se puede hacer así Y no hay nada malo en eso Pero no ven todo Gloria a Dios Ahí es donde nosotros Tenemos que tener el cuidado De andar en el poder Delegado de parte de Dios Que cuando Mis hermanos Si el Señor ha puesto Algo en tu corazón Y ya tú sabes Donde el Señor te va a usar En qué ministerio Entrégase al Señor Busca al Señor Y espera que Dios Abre la puerta Pero mientras tanto Aprende de parte de Dios Para cuando el Señor Abre la puerta Estar listo Para hacer el trabajo Que Dios te ha llamado a ser ¿Cuánto dicen amén? Así se crece Eso fue la tercera semana Ahora en esta tarde Brevemente Voy a tratar de ser Lo más breve posible Mis hermanos Pero yo creo que Mis hermanos Nosotros El Señor quiere Que nosotros vamos De nivel a nivel Que el Señor Nos puede llevar A otro nivel En el Señor Que al fin De este año 2015 Nosotros Pernamos mirar atrás Y decir Gracias Señor Por tu gloria Por tu gracia Y tu favor En el día de hoy Estoy en un lugar Que yo ha crecido En los caminos del Señor ¿Cuánto dicen amén? Ese es mi deseo Mi deseo es crecer En el Señor Entonces en esta tarde Yo quiero hablar Del ministerio De servir A los demás Si queremos Crecer Hay que aprender A servir a los demás ¿Cuántos aquí Quieren ser grande Grande en el reino De Dios Hacerse grande No hay nada Malo en eso Nosotros debemos Desear la grandeza Espiritual Gloria a ese Nombre del Señor Pero hay un verso Mis hermanos Que en el libro De los hechos Capítulo 1 Y el verso 8 Que muchas veces Nosotros Nos citamos mal Y está ahí Se puede ver Ahí en la pantalla Pero a veces Lo citamos mal ¿Cómo lo citamos? Muchas veces Decimos así Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Así lo citamos Mis hermanos Pero nos olvidamos De la palabra La primera palabra Que dice que Mis hermanos ¿Cuál es la primera palabra? Pero Pero recibiréis poder ¿Y qué significa eso? Cuando se ve Pero es porque Antemano Se había dicho Algo ya Hay que leer El contexto De ese capítulo Y ese verso Para entender Ese verso Que está ahí Dice Pero recibiréis Por él ¿Y qué había pasado? Mis hermanos En el libro En el capítulo 1 Del libro de los hechos Había una conversación Que Jesús Tenía con sus discípulos Jesús ya había Resucitado De entre los muertos Y dice la Biblia Por 40 días Anduvo por la tierra Visto por los hombres Y ahora En el verso Comenzando En el verso 4 A 7 Antes de ese verso 8 El Señor Estuvo Tenía una Conversación Con sus discípulos Y le estaba Hablando Mis hermanos Del bautismo Del Espíritu Santo Eso es lo que el Señor Le estaba hablando Del bautismo El poder Del Espíritu Santo Pero los discípulos Comenzaron Comenzaron a hablar ¿De qué? Comenzaron a hablar Del reino terrenal De que cuando Jesús Iba a reinar Aquí en la tierra Mira mis hermanos Nunca te ha pasado eso Que tú estás hablando Tener una conversación Y la persona Con quien tú estás hablando Comienza a hablar De otra cosa Como si ni Te estaban oyendo ¿Verdad? ¿Yo has hecho eso? Sí Que estamos hablando De una tema Y comienzan a hablar De otra cosa Así pasó Con los discípulos Jesús Jesús hablando Del poder Del bautismo Del Espíritu Santo Y de repente Los discípulos Como si no Estaban haciendo Haciendo Oyendo al maestro Comenzaron A decir Pero Señor ¿Cuándo viene Tu reino Aquí en la tierra? ¿Qué pasó? Jesús Entonces le dijo Para mí Yo no sé El hora Ni el día Solamente lo sabe El Padre Que está En los cielos Y entonces Cita el verso Él dice Pero Recibiréis Poder Cuando el Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y me seréis Testigos En otra palabra Oye mis hermanos Lo que el Señor Le estaba diciendo A los discípulos Y nos está diciendo A nosotros En esta tarde Oye con cuidado Mis hermanos Los discípulos Estaban hablando De qué De posiciones De títulos De la fama Para ser visto En el trono Sentaron en el trono Eso es lo que estaban Hablando los discípulos Y el Señor Le tenía que decir Olvida hacer eso Lo importante es Recibir el poder Para servir Y hay muchos Aún dentro de la iglesia Que tenemos que tener El cuidado De buscar las posiciones Dentro de la iglesia Solamente para ser Servisto por los hermanos Por los demás Recibir De los hombres En deber De buscar el poder Para servir A los demás ¿Cuánto dicen amén? Porque así no es El reino de Dios El reino de Dios Mis hermanos El reino de Dios El que quiere ser Ser grande En el reino de Dios Tiene que aprender Cómo servir A los demás A mí que me quitan El título de pastor O cualquier título Que me dan A mí esto no vale nada Lo que vale es Que yo puedo Servir a los demás Que yo pueda Amar a los hermanos Que yo pueda Servir Hacerle buen A los hermanos Ese es mi deseo En todo Que nadie Conozca mi nombre A mí no me importa A mí lo que me importa Es que yo pueda Servir a los demás Que ellos conocen El Cristo de la gloria Que está en los cielos ¿Cuánto dicen amén? De eso se trata El reino de Dios Y solamente Dos o tres Por allí Dijeron amén Pero vamos Buscando la palabra Del Señor Vamos a buscar En Mateos Mateo capítulo 23 ¿Cuánto tiene Su Biblia? Amén Vamos a ver Su Biblia ¿Dónde está la Biblia? Amén Aleluya Mateo capítulo 23 Comenzando Verso 1 Dice Entonces Habló Jesús A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la catedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que Os digan Que guardéis Guárdalo Y hacerlo Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen En otra palabra Estaba diciendo Jesús A los fariseos Que dicen Es bueno Obedecer Lo que te están Diciendo Porque lo están Diciendo Acuerdo La palabra Del Señor Pero no No hagan Como ellos Hacen Porque ellos Dicen Y no hacen Es lo que Dijo Jesús Y el verso ¿Cuántos saben Que hay personas Así? ¿Verdad? Que les gustan Mandar Pero ellos No hacen Nada Gloria Ase En nombre Del Señor Pero el verso Cuatro Dice Porque Atan Cargas Pesadas Y difíciles De llevar Y los ponen Sobre los Hombros Los hombros De los Hombres Pero ellos Ni con Un dedo Quieren Moverlas Antes Hacen Todas Sus Obras Para ser Visto Por los Hombres Pues Pues Ensanchan Sus Filas Seterías Y Extienden Los Fielcos De Sus Mantos Y aman Los primeros Asientos En las Cenas Y las Primeras Sillas En las Sinagogas Vamos a buscar El verso Número Nueve Diez Ni seas No llaman Ni seas Llamados Maestros Porque uno Es vuestro Maestro El Cristo Y el verso Oce Mira lo que Dijo Dice Señor El que Es mayor De vosotros Que sea Vuestro Siervo Cuanto Dicen Amén Eso lo dijo Jesús El que Quiere ser Ser Grande Dijo Jesús Hay que Ser Más Humilde Y servir A lo Demás Mis Hermanos Los que Están Sirviendo Dentro De la Iglesia Que Quizás Nadie Te ve El Señor Te dice En esta Tarde Que Él Si Te ve Lo que Están Aquí Enfrente Que Se ve Lo que Lo hacen Con corazón Que está Bien Delante De Dios Y con Humildad El Señor Lo bendice Pero el que Lo hace Para ser Visto Lo que Van a Recibir Es la Recompensa De los Hombres Y te Van a Decir Que lindo Trabajo Hiciste Para Todo Que lindo Trabajo Que lindo Que Canta Pero No van A Recibir La Recompensa Que Viene De Parte De Dios Cuanto Entiendes Lo que El Señor Nos está Diciendo Esta Tarde Si Queremos Crecer Mis Hermanos Nos Tenemos Que Envolver En El Men Ele Más nosotros Tenemos Un Talento Que Debemos Utilizar Para La gloria de Dios Pero Hay que someterlo Al Señor Con Toda Humildad Sabiendo Que Lo que Nosotros estamos haciendo es para Agradecer al Señor y para su honra y Para su gloria, para que Cristo sea Glorificado, cuando dicen amén esto no Se trata del hombre, maldito el hombre Que confía en otro hombre, pero nosotros Confiamos en un Cristo que todo lo puede Y es una tentación, tentación que todos Nosotros vamos a pasar por esa tentación La tentación de hacerlo con un corazón Que no agrada a Dios y para ser visto y Recibir la fama y la gloria, todos nosotros Vamos a recibir, vamos a entrar en esa Misma tentación, mira lo que dice la Palabra en el libro de Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 comenzando del verso Vamos a ir a verso 35 ¿Me siguen en la Biblia mis hermanos? Gloria a ese nombre Señor Dice la palabra del Señor hablando de Que Jacobo y Juan Disciplos del Señor le preguntaron al Maestro queremos que nos hagas lo que Pedimos, Él les dijo que queréis que os Haga, ellos le dijeron concedernos que en Tu gloria, mira lo que, lo que le están Preguntando al maestro verdad, mira como Dice que concedernos que en tu gloria Nos sentemos el uno a tu derecha y el Otro a tu izquierda ¿Qué están diciendo Jacobo y Juan? Yo me quiero sentar a la izquierda y yo La derecha para ser que visto por los Hombres Y si, o mírenme lo que dice el verso 38 Dice entonces Jesús les dijo no sabes lo Que pedís Por es haber, a beber del vaso que yo bebo O ser bautizado con el bautismo con que yo Soy bautizado Usted puede sufrir lo que yo voy a sufrir Y mira El orgullo de estos dos discípulos El verso 39 Ellos le dijeron si podemos Como Pedro verdad Recuerda cuando el Señor dijo que lo Iban a crucificar y Pedro le dijo no, no, no Señor yo estoy aquí yo te voy a guardar La vida Y fue el primero que negó al Señor Y a veces nosotros creemos cuando nos Movemos por nuestra propia cuenta Decimos cosas que no podemos cumplir Y mira lo que dice entonces el Señor Hablando A la verdad del vaso que yo bebo beberás Y con el bautismo que yo soy bautizado Seré bautizado Pero el sentarse a mi derecha A mi izquierda No es mío Como Darlo Por favor Perdóname mi hermano porque no tengo Lo pejuelo puesto Es mío darlo Sino a aquellos para quienes está Preparado Y seguimos el próximo verso Cuando lo oyeron los diez Comenzaron a enojarse Contra Jacobo y contra Juan Algunos de nosotros creemos Que los problemas que hay dentro De la iglesia Comenzó en el día de hoy En el siglo XXI No mis hermanos mira Había problemas Aún entre los discípulos Había bochincha entre los discípulos No es nada nuevo mis hermanos Aquí vemos que los diez Que dice Se enojaron contra Jacobo Y contra Juan Y vamos a ver el próximo verso Mas Jesús llamándolos Les dijo Sabéis Que los que son Tenidos por gobernantes Oigan mis hermanos Esto es lo importante Lo que el Señor Está diciendo aquí es Lo del mundo Lo que están en el mundo Eso es lo que ellos Desean para ser grande Eso es lo que está diciendo El Señor Así hace el mundo Ellos que se quieren ser grande Para estar sobre Lo demás Y mira el próximo verso Pero no será así Entre vosotros Ya no será así Aquí en ICC El ministerio hispano Así no será Para hacerse grande Para estar encima De lo demás No es el espíritu Del reino de Dios Si no mira lo que dice el Señor Pero no será así Entre vosotros Sino que el que quiere Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro Dilo otra vez Será vuestro Que vamos a servir A lo demás Cuantos aquí quieren ser grande Yo quiero ser grande No hay nada malo en eso Se puede decir amén Yo quiero ser grande En las cosas de Dios En el reino de Dios Pero el Señor dice Para hacerse grande Hay que servir A lo demás No se trata Mis hermanos De la fama De desear El poder Y vamos a ver El próximo verso Mira lo que dice El próximo verso El 44 Y el que de vosotros Quiera ser el primero Será siervo de todos Y el verso 45 Porque el Hijo del Hombre Hablando de sí mismo No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Para muchos Él está diciendo Yo mismo No vine Para ser servido Sino yo Que yo El Hijo de Dios Vine para servir A los demás Cuanto daban su nombre Así es En el reino de Dios Toda persona Nosotros que somos creyentes Cuantos creyentes Tenemos aquí En esta tarde Levanta tu mano Si tú eres creyente Salvo Lavaron la sangre De Jesucristo Somos del reino De Dios Si queremos crecer Si queremos Obedecer La voz de Dios En esta tarde Buscamos A servir A los demás Con un corazón Con un corazón Con corazón humilde No para ser visto Mis hermanos Esto no se trata De buscar la palma Y hacerse grande No mis hermanos Esto se trata Que por Si nadie Conoce mi nombre Amén Pero si conocen El nombre de Cristo Eso será mi gloria Si mis hermanos Hay que servir A los demás Ese es el Espíritu De Cristo Hay que entender Que en el mundo Mis hermanos Cuando hablan Jesús está hablando Del mundo ahí La palabra Que está utilizando Jesús Es la palabra Cosmos Que ya nosotros Algunos meses atrás Hablamos Es un sistema Una forma De hacer las cosas En este mundo Mis hermanos El mundo El sistema De como se hace La cosa El Dios De ese mundo El príncipe De ese mundo Es nuestro enemigo El diablo Eso lo dice Segundo de Corintios Capítulo 4 Y el verso 4 También está En Juan capítulo 10 Y el verso 31 Y está también En el libro De Filipenses Capítulo 2 Que Él es el príncipe De las tinieblas Y Él es el rey De ese mundo Y cara Mis hermanos Hay que entender Que cada Cada reino Las características De ese reino Vienen del rey De ese bien Ese reino Como es el rey Así será su reino Y cual fue El pecado De Satanás En Isaías Capítulo 14 Del verso 12 A 14 La Biblia Nos dice Que Él se quería Ser igual A Dios Miren como dice Como caíste Del cielo O lucero Hijo De la mañana Cortado Fuiste Por la tierra Tú Que debilitabas A las naciones Se quiso Ser más grande Que Dios Quería la fama Y eso Con esa misma Tentación Nos va a tentar La cara Uno de nosotros Lo hizo En el huerto De Edén Con Adán Y Eva Cuando le dijo Si comienes Como que no puede Comer ese árbol Dijo El enemigo Que dijo Porque el Señor Sabe Que en el día Que comiense Ese árbol Será abierto Tus ojos Y será como Un Dios Conociendo El mal Y el bueno Eso es lo que El enemigo Le dijo Lo hizo también Con Jesús En el desierto Cuando Satanás Tentó a Jesús Que dice la palabra Del Señor Que le llevó A una montaña ¿Verdad? Le mostró Que Los reinos Del mundo Y dijo Y la gloria De esos reinos Él le dijo Si tú Te postrar Delante de mí Yo te daré Todos estos reinos Y su gloria La tentación Por la fama La tentación Por el poder Mis hermanos Pero en el reino De Dios No se necesita Fama Y lo demás El que quiere Serse grande Hay que servir A los demás Con humildad Ahí está La bendición Mis hermanos Tengo mucho más Que decir Pero voy a terminar Allá En quien quiere Ser Ser grande Hay que servir A los demás Con humildad No servir Para recibir Porque hay algunos hermanos Que bendicen Solamente La persona Que le puede Bendecir A ellos Pero a mí Como hemos dicho Ya En los cuatro Estos son cuatro semanas Con esta es la serie De niveles En cada semana Yo he tratado De poner algo Que ustedes Lo pueden practicar Cuando salgan De la iglesia La oración Vamos a poner Todo a un lado Vamos a sacrificarnos Y buscar el Señor Vamos a poner Todos nuestros deseos Egoístas A un lado Sobre la palabra Vamos a examinar Las palabras Todo lo que está Diciendo el pastor Vamos a examinar Cuando llegamos A casa Sobre el poder Del Espíritu Santo Vamos a tener Una relación Íntima con Dios Reconociendo Que ahí está El poder de Dios La presencia Que nosotros necesitamos Y en esto En este asunto Del ministerio Yo te quiero dar Primeramente A servir No estoy hablando Solamente dentro De la iglesia ¿Cuántos dicen? Amén Hay que reconocer Nuestras prioridades Delante de Dios Yo tengo que servir ¿Quién? A Dios primero ¿Cuántos saben? Que Dios es primero En nuestra vida Y segundo Es que No la iglesia Mis hermanos No es la iglesia No es la iglesia ¿Cuánto dicen? Amén No es la iglesia Ay sí, sí No mis hermanos Lo segundo es Mi santa Después de Dios Es mi santa ¿Qué me vale? Ministrar en la iglesia Y no servirle a mi santa Se puede decir Amén Si quiera No vale nada Mis hermanos Mi ministerio Primero es Servirle a Dios Adolar a Dios Y segundo es Con mi esposa Y con mi familia Así es Y lo tercero Y lo tercero es La iglesia Y la iglesia El compromiso Viene con la iglesia Primero Porque hay algunos Que quieren ministrar Sin comprometerse Con la iglesia Me van a perdonar Mis hermanos Como estoy hablando En esta tarde Pero hay que oír Palabra del Señor Yo no sé de usted Pero yo quiero ser Grandes cosas Para Dios Pero hay un orden Que Dios Ha establecido Y si no reconocemos Y obedecemos El orden de Dios No vamos a recibir La bendición Y el orden Delante de Dios Es que nosotros Debemos servir a Él A Él A Él Primeramente Que si mi santa Me dice Que yo tengo Que hacer algo Que va a romper Mi integridad Delante de Dios Con todo El respeto Le tengo que decir Santa Perdóname Pero no se va a hacer ¿Cuántos están de acuerdo? Pero después de ella Dios Viene a ella Y si hay la iglesia Me va a decir Hacer algo Que va a romper Mi relación Con mi santa Que se vaya A otro lugar Porque primeramente Va a ser mi santa Yo quiero trabajar En ICC Mi deseo es Que esta iglesia Sea bendecida Y nosotros Vamos a trabajar Juntos Pero primeramente Yo tengo que servir A mi esposa Primero Y mi familia Primero Cuando dicen Amén Entonces Hay que Comprenderse Con la iglesia Y decir Pastor Aquí estoy Yo amo a Dios Con todo Mi corazón Amo a mi esposa Amo a mis niños Amo a mi familia Quiero hacer Todo lo posible Para mi familia Después Pastor Aquí estoy Comprometido Con la iglesia Y si hay algo Que se puede hacer Dentro de la iglesia Por favor Déjame saber Que yo quiero Servir a los demás No lo estoy haciendo Para que se ha visto Lo estoy haciendo Para A obedecer Esta palabra Que el Señor Me dice Claramente Que hay que Servir a los demás Tenía muchos besos Más Mis hermanos Pero una de ellas Se encuentra En Juan Capítulo 13 Que habla De Lavarse los pies Perdónen Juan 13 O era Juan 17 No lo vamos a leer Pero cuando tenga Tiempo Mis hermanos Léelo En Juan Capítulo 13 Del 1 A 17 Mis hermanos El mismo Maestro Sabiendo Que iba A morir Iba A ser Crucificado Eso Lo que dice En esos versos Comenzando El verso 1 Lo que hizo Era Sabiendo Mis hermanos Si usted sabe Que mañana Piénsalo Si usted sabe Que mañana Será tu último Día en esta Tierra Como pasaría El día de hoy Haciendo Que Haciendo Que Quizás Sacar Todo el dinero En el banco E irse a Florida ¿Verdad? Que sabe Sabiendo Seguramente Que mañana Iba a ser Último día De tu vida Que hiciera Jesús Sabiendo Que ya Su tiempo Iba a terminar Aquí en la tierra Tú sabes Lo que hizo Se puso De rodillas Se hizo Un sielo Era símbolo De un esclavo Ponerse la toalla Como ese lo puso Dobló rodillas Para lavarse Lavarle Los pies A los discípulos Ese es Espíritu Satanás Su deseo Era que La fama El poder Eso se Reconoce En el reino Del mundo De las tinieblas Pero en el reino De luz Jesús Que en ese rey Del reino De luz Su corazón Era Lavarse lo Pía A los discípulos Aún ¿Quién estaba Entre los doce Discípulos? Judas Quien lo iba Entregar Iba Estaba Entre los doces ¿Y qué tú crees? Cuando Le lavó los pies A Juan A Pedro A Jacobo Cuando llegó A Judas ¿Qué tú crees Que hizo Jesús? ¿Siguió por allá? Dijo No Este no Este me va a hacer mal Este me va a entregar Lo hizo así Jesús No Sino que al mismo El mismo Judas El Señor Se puso de rodillas Y le lavó los pies ¿Cuántos están dispuestos Aquí? Ser grande En el reino De Dios ¿Cuántos aquí Quieren ser grande En el reino De Dios? Ese es el espíritu Que Dios quiera Y eso es lo que el Señor Nos está diciendo En esta tarde Yo creo que si nosotros Para llegar A el nuevo nivel Mis hermanos Lo que tenemos Que ceder Es servir A los demás En el boletín ¿Cuántos tienen En el boletín? Está Esta hoja Dentro del boletín Que dice En el ministerio hispano Los ministerios Que hay Hay una lista De diferentes ministerios Que nosotros Tenemos aquí En la iglesia Siendo de grupo De vida Ministerio de damas De danza Evangelismo Guardería De los niños Jóvenes De la música Ahora si Si no puede cantar No ponga tu nombre Sobre la música ¿Ok? Hay que saber Cómo cantar Pantomima De audio La seguridad Todos los ministerios Están aquí Aún tenemos Un ministerio Que es de bendición Nuestro hermano Carlos Y su esposa Judy Que van a los hogares Para dar servicio Mis hermanos Si ustedes Sean un servicio En su hogar Contacta Contacto Nuestro hermano Carlos Y Judy Y ellos Orando delante Señor En el tiempo De Dios Harán Irán a tu casa Para hacer servicio En tu casa También tenemos El ministerio De los ancianos También Hay muchos Muchos ministerios Que usted Te puede someter Pero de nuevo Te voy a decir Mis hermanos Lo primero es Hay que servir A Dios No entra Un ministerio Sin primeramente Entregarse Someterse O lo que dice La palabra Que nosotros Debemos A servir A Dios Primero Nuestra familia Y entonces La iglesia ¿Cuánto dicen Amén? Pero después Eso mis hermanos Mi deseo es Que en esta tarde Toman un momento Mientras vengan Los músicos Que vamos a cantar Pero mientras Mis hermanos Los hermanos Se preparan Toman un momento Para llenar Este formulario Esta hoja Me puede entregar En la parte de atrás O el hermano Miguel O mi esposa Y nosotros Te vamos a conectar Con un ministerio Dentro de la iglesia Porque yo creo Que el deseo De Dios Es que Nosotros Estamos aquí Entregados A un ministerio Trabajando Para el Señor ¿Cuántos están De acuerdo? Y así vamos A ir a otro nivel Mira que lindo Se ve la iglesia En esta tarde Y vamos a seguir Orando para que El Señor Bendice Y nos sigue Nosotros podemos Llegar a otro nivel Pero eso se va a hacer Cuando nosotros Trabajamos No para ser visto Sino hacerlo Para la gloria Y la honra Del Señor Yo no lo digo Para decirlo Mi esposa Lo sabe No para ser visto